¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues otra vez estamos con los amigos de Igoto. Una vez que ahora está Francisco. Walter, ¿cómo estás? Francisco, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos aquí a su casa. Y además me da mucho gusto que vengan para un tema que a algunos nos podría parecer muy simple, pero tiene muchas cosas, hay muchos datos importantes que yo creo que nos van a ayudar. Y si tomamos la decisión correcta de qué foco usar, se va a ver mejor la casa, vamos a ahorrar dinero. Y pues de eso se trata aquí, de compartir información útil para todos los amigos. Así es, Walter. Esa es la idea. Compartir información para que todos los, toda la audiencia, todas las acciones de transamino en ese momento, sepan elegir cuál es el producto adecuado que satisfaga sus necesidades. Perfecto. A ver, háblame un poquito sobre la gama que manejan de estos focos. Bueno, para empezar tenemos focos, digamos el tipo de foco, por decir normal, y tenemos el de alta potencia. Los usos, ahora sí que son de acuerdo a las necesidades. Básicamente se utilizan como para exteriores, ¿no? Para iluminar, y el resto lo podemos utilizar para nuestra casa. Ok. Para nuestra casa, ahora sí que la elección, aquí, digamos lo siguiente, sería de acuerdo a las potencias, de acuerdo a las necesidades que tengamos, ¿no? Específicas cada quien. Ok. Todos, esta gama que estamos viendo aquí, que además tienen más pequeños todavía, son la entrada normal, yo le llamo normal, pero me decías que tiene un nombre específico, ¿no? Sí, aquí básicamente la entrada en todos es de tipo E27. E27, que me parece, es un dato bien curioso, yo no tenía idea, que E es por Edison. Sí, Tomás Alva Edison fue el que, vamos, desarrolló esa entrada en su momento cuando, digamos, comenzó a fabricar luminarios, ¿no? Y el 27 es por la medida. Así es, es el diámetro de la base en milímetros. Ok, perfecto. Porque sí hay una medida más grande, pero... Así es, hay una que llaman mogul, que es de 40, ese es el de 40. Perfecto. Estábamos hace rato platicando, haciendo la comparativa del foco incandescente, para que nos demos una idea. Un foco incandescente de 100 watts, vamos, tenía una luminosidad X, pero gastábamos 100 watts. Así es. Luego llegó el ahorrador, como de gas, ¿no? Sí, el espiral que todo el mundo... Hubo antes, hubo antes uno, antes del de ahorrador, que era el halógeno. El halógeno, pero ese como quedó muy poco, ¿no? Sí, porque el consumo aún era demasiado. Ok. Por ejemplo, el equivalente al de 100 watts en halógeno, ¿cuánto consumía? En promedio, varía, ahora sí que depende de la literatura, pero en promedio consumía un 75% de lo que consumía un foco tradicional, ¿no? En candescente. Si no, pues era muy poco. Sí, era muy poquito y aún así, digamos, el consumo era elevado. Después vino el foco abrador, el consumo se redujo bastante, estamos hablando en promedio, bueno, es un promedio nada más, un 75% con respecto al incandescente y el consumo obviamente era de un 25% en promedio. O sea que si estábamos gastando 100 watts, en el ahorrador ya gastábamos 25 watts. 25, así es. Ya, ya, ahí ya era un ahorro considerable. Así es. Pero ese también ya va de salida. Pues ya, más bien, ya desapareció. Yo todavía tengo por aquí, pero sí son muy delicados, además de que si se te llega a romper, ahí hay gases. Sí, de hecho en su interior, por ejemplo, uno de los componentes que se manejaban en cuanto a los gases que tenían en el interior, el espiral, era mercurio. El mercurio era muy contaminante. O sea, ese es un peligro, porque por lo menos un mercurio que tuviera el espiral, a la hora de que se va a deshacer uno del foco, va a uno a contaminar. Y muy poquito en uno, pero suman en millones de millones. Son pocos en millones de millones de millones. Y eso es esa basura en los ríos, eso, pues bueno. Entonces, luego del ahorrador, ya vino el LED. Exactamente. Que un LED que equivalga a la velocidad del de 100 watts incandescente, ¿cuántos watts estamos gastando? Yo calculo que, por ejemplo, el promedio, porque son promedios, ¿no? O sea, podemos estar hablando de unos 12 watts por ahí. Ok. 12, 13 watts. Eso es un medio nada más. O sea, que date una idea que salíamos hablando de un 87% de ahorro contra un incandescente. Tradicional. Perfecto. Muy bien. También me decías que hay luz cálida y luz fría. Así es. Luz cálida es la luz amarillita. Ah, exactamente. Que no quiere decir que sea un foco de pollería. O sea, no es cálida por la temperatura, sino por el ambiente de calidez. Que genera. Porque estamos hablando, eso que tú dices es bien importante, porque estamos hablando de que, por ejemplo, con la iluminación se produce o se generan ambientes. Y eso es muy interesante, porque, por ejemplo, si lo colocamos un foco de luz cálida, no sé, en nuestra sala, nos va a dar esa sensación de confort que requerimos. En la luz blanca, básicamente se enfoca para espacios de trabajo, para la cocina, donde necesitamos realmente iluminación para hacer mejor así que nuestro trabajo, ¿no? En un estudio, o en unas oficinas, o en un taller, hay luz fría, se llama, ¿no? De hecho, dicen que la luz fría hace que la gente sea mucho más activa. Por ejemplo, no sé si en una oficina, pues si hay luz cálida, pues al igual, a media hora ya se los estábamos dormiendo. Exactamente, ¿no? Se estábamos dormiendo. Y la luz, digamos, fría, es mejor para motivar a la gente. Para la gente. Exactamente. Perfecto, muy bien. Ahora, entonces, vemos que ustedes tienen focos que van desde los 4 watts hasta los 50. Así es. Que va, el de 4, que es el más pequeño, es equivalente a 25 watts. Sí, el más o menos. Que es ese, para refrigerador y para las palitas pequeñas, ¿no? Y está, ya el más grande, que es el de 50 watts, es equivalente a un foco de 400 watts. ¿Es este que pusimos? Así es. Este que pusimos aquí es un foco que va a consumir 50 watts y que va a ser un equivalente a un foco de 400 watts de los de antes, ¿no? Así es. Bueno, ahora, ¿qué te parece si leemos esta parte que ahorita me estaba explicando? Y hay datos muy importantes. Entonces, aquí estamos viendo una parte de tus empaques que viene a los datos eléctricos. Así es. Entonces, por ejemplo, en este caso de este foco tenemos luz cálida, y aquí nos lo mencionan. Y este dato, que es un dato ya técnico, ¿no? Así es. Milca. Flujo luminoso. ¿Esos son los números? Esa es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa, una lámpara, en todas las direcciones. Y nos da una referencia, digamos, una referencia contra los focos, digamos, incandescentes, tradicionales, para saber más o menos, tener una noción, ¿qué cantidad de luz nos produce nuestra lámpara, ¿no? Este hecho, es, perdón, pero el término lámpara quizá sea más, digamos, correcto su uso que el foco. Ah, ok, ok. Luego viene aquí la potencia, que en este caso es de 15 watts. Así es. Este es un dato padre de tus focos, que son multivoltaje. Así es. Un multivoltaje puede funcionar a, decirse, a 240 volts. Sobre todo, porque, por ejemplo, en México, en algunos lugares hay variaciones de voltaje. Y hay focos que son monovoltaje, que no resisten esas variaciones y ahora sí que reducen el tiempo de vida del foco. Y en el caso de nosotros, de multivoltaje, la gente se ha mucho más resistente a todos esos ámbitos, ¿no? Perfecto. Bueno, la frecuencia, que son los 60 Hz, que eso viene de la calle. Sí, eso viene de la calle, así es. Los microamperios, esto, que también esto, tiempo de vida, 30 mil horas. 30 mil horas. Ese es muy importante. O sea, sobre todo nos enfocamos, por ejemplo, en el voto, mucho a respaldar, por ejemplo, a los clientes y ofrecerles garantías amplias, sobre todo porque confiamos, digamos, en la calidad de los productos. Ajá. En este caso serían 30 mil horas o tres años de, digamos, de uso. Y luego la base, que es lo que ya mencionamos, que es el 27. Tipo de distribución especial de la luz omnidireccional. O sea, esto quiere decir que avienta la luz para todos lados. Exactamente. Porque hay algunos que, digamos, que fueron diseñados para, digamos, concentrarla, ¿no? Digamos, en cierto espacio. ¿Cuál es el bulbo? Ah, pero ¿cuál es el bulbo? El bulbo es la burbuja. Ah, ok. Esto es lo que tenemos aquí, sería el bulbo. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Y entonces, pues ya aprendimos a leer esta parte de la etiqueta. Ahora, me platicaban la vez pasada que ustedes hacen pruebas de que los datos que están ofreciendo en sus empaques sean reales. Ah, claro, ¿no? Eso es bien importante, ¿eh? O sea, bueno, sí vale la pena. Primero, sí vale la pena destacarlo porque es una virtud para acabar el producto. Porque hay, yo, por ejemplo, he comprado focos económicos que definitivamente no te dan las prestaciones que manejan en las fichas técnicas. Exactamente. Para empezar, este ya... Pero este es un caño, ¿no? Sí. Este ya pasó a la norma, ¿no? Ya cumple con el nombre. Ah, sí, este de la norma. Ajá. Y sí, y cumple con los datos que están ofreciendo. Estamos viendo que también en el empaque el azulito es para la luz fría y este que trae así medio amarillito es para la luz cálida. También están en toda la República con sus diferentes distribuidores. Así es. Es más, podría decir que trabajamos con los distribuidores más importantes de toda la República. Y también tienen otro tipo de focos, que son estos. ¿Cómo se le llama a este tipo de focos? Por el uso, o sea, la gente los conoce más bien como tipo dicróico. Ajá. El dicróico era diferente, es el que tenía, digamos, el interior así como... Como una especie de vitreado. Que refirió a las distintas funcionalidades, ¿no? Ándale, algo así. Ajá. Ajá. Ese es el tipo, básicamente, si eso es para sustituir al anterior, porque el consumo era muy alto y, digamos, ya se decidió no continuar, digamos, vendiendo ese tipo de focos. Y básicamente, yo creo que se utilizan en áparas de acento. Ajá. Básicamente, ese es el uso. Ajá. Ok. De acento, ser que a luz concentrada, para algún estacado, una figura, otra, cosas de ese tipo. Sí, sí. Ajá. ¿Esta entrada, cómo se le llama? Esta, esta, mira, es las entradas. Ajá. Esta es GU 5.3. Los 5.3 son, digamos, de eje a eje de los pines. Es la distancia en milímetros. Ajá. Ajá. Y este es GU 10. Aquí es un poquito, están un poquito más abiertos, porque la forma, digamos, de colocarlo es diferente. Como, digamos, si te fijas, el de perfil tiene una forma como de T, y por lo mismo deben ir un poquito más abiertos. Y la distancia de eje a eje es de un centímetro, o sea, de 10 milímetros. Exactamente. A ver, entonces, trajiste este portafolio como de James Bond. Sí. ¿Qué pruebas vamos a hacer aquí? Mira, aquí lo más importante es saber si las prestaciones que te ofrecen en las etiquetas de los productos son correctas, o sea, si no te están engañando. Por decirlo. Ajá. Sí. Mira, este foco lo compré, digamos, es un foco muy económico. Ajá. La gente lo reconoce. Ajá. Y es de 9 watts. Ajá. Por lo menos en su etiqueta es lo que manifiesta que es de 9 watts. Sí. Mira, vamos a poner un foco de los de nosotros. Ajá. Porque definitivamente hay una diferencia en el consumo. Ok. Mira, vamos a prender este foco primero. Pero, por ejemplo, en el empaque manifiestan que es un foco de 9 watts. Ajá. Y en realidad lo que están vendiendo es un foco, pues, de mucho menos. Aquí me están marcando 3.3, 3.4 casi watts. Ajá. Es muchísimo. Es muchísimo la diferencia. Y obviamente, por ejemplo, la cantidad del flujo luminoso que produce es bien diferente al foco de nosotros. Ok. No sé si en la cámara se puede apreciar cualquiera de los dos. Ahora, mira, vamos a poner el foco de nosotros de 9 watts. De hecho, hasta te lastima. Sí, sí, sí. Va a ponerse al foco. Ajá. Y aquí estamos viendo que nuestro foco, efectivamente, es de 9 watts. Ok. Eso es bien importante, ¿eh? O sea, mira, por ejemplo, si ponemos los dos, no sé si se alcanza a apreciar en la cámara, la diferencia del flujo luminoso entre uno y otro es demasiada. Sí, es bastante. Ajá. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de los 4 watts, si es el equivalente más o menos, digamos, tiene una equivalencia en lúmenes, necesitarías dos focos de los económicos para iluminar que tendrían la misma cantidad de luz que es un foco de los de nosotros. O sea, que si necesitas dos focos, ¿cuál es el ahorro? Ajá. Sí, sí, sí. Que sale más caro. Sí. La verdad sale mucho más caro. Sí, sí. Determinar qué es correcto, ¿no? La información que manifestamos nosotros en el empaque. Muy bien. Bueno, Francisco, pues muchas gracias. Bueno, tía, muchísimas gracias y gracias por haberme invitado a tu programa, la verdad, me dio mucho gusto. Ojalá se pueda repetir la oportunidad y con algún otro producto o este mismo, ahora sí quiero. Claro que sí. Sí, pues, siempre hay mucho que aprender. Ya aprendimos un poquito sobre iluminación, lo básico. Entonces, pues, entre más concepto tengamos, mejores decisiones tomamos. Claro que sí, así es. Entonces, muchas gracias amigos, recuerden ahí dejar sus likes o compartirlos si es posible. Coméntenos si ya conocían todos estos datos o no, qué les pareció. Y nos vemos el siguiente video. Saludos a todos. Hasta luego.